¡Esto no es un viaje a las estrellas! Aquí comienza el grito del silencio. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Martes 8 de septiembre del año del Señor, la Señora y toda la Corte de Amantes, para que no quede nadie afuera. Somos amplios de mentes, hemos avanzado, nos hemos despabilado, estamos destapando las ollas de los siglos de los siglos, con la represión que el sistema ha mantenido, para que no hablemos de estos temas. Así que, amantes del mundo, uníos, sometidos o liberados, jamás. Bueno, el viento suele traer estos chispoteos neuronales, que me salen de vez en cuando. Pero, eso de a mal tiempo, buena cara... Vale, vale. Iniciamos esta jornada de hoy ventosa, con declaración de emergencia, emergencia volátil, emergencia climática en algunos lugares, por el viento, en algunos lugares lluvia. Bariloche, por ejemplo, creo que amaneció nevada, se resiste, ¿no? La última nieve de primavera. Bueno, recordemos que una vez, hace unos años, en noviembre, una nevada de aquellas, que fue brava, me acuerdo. En los controles está mi compañera de trabajo, quien es la encargada y responsable de la música, y de que nosotros salgamos con nitidez y claridad a mi carril. Quien te habla, Tony Miglianelli. Vamos a estar hasta las 16, en esta propuesta de periodismo social, no partidario, no propagandístico, donde podamos englobar la causa de la humanidad, que es nuestra causa, para que estemos un cachito mejor, ¿sí? Tampoco el mesianismo. Ese es un gravísimo error, de que uno dice, vamos a arreglar la educación. Vamos a arreglar la salud. No, arreglemos un cachito de lo que podamos nosotros, seamos mejor nosotros. A propósito, un cariñoso saludo a las maestras y a profesoras de, no sé si acá en Río Negro también, ¿hay jornada hoy? ¿Y a mí acá no? De Neuquén, que están embolándose, como lo hacen siempre con las jornadas, y hay quienes trabajan en el nivel, por ejemplo, inicial y trabajan en media, tienen doble jornada, así que doblemente pelotudean y se aburren, así que un cariño para el embole globalizado hoy, en las jornadas que han perdido totalmente el sentido, y que solamente sirven para que, en fin, para aguantar. Y no hay peor cosa que aguantar. Por eso, puse hoy en el título, en el Facebook, nivelamos para arriba o nivelamos para abajo. Pero eso lo voy a desmenuzar, después que haga las presentaciones formales del caso, y decirte dónde estamos, qué queremos hacer, de dónde venimos y para dónde vamos. Ya parece un poema esto, pero no, no es así. ¿Dónde estamos? Estamos en la mural. En la 91.1, La Voz Comunitaria. Nuestro estudio se llama Enrique Santos y Cépolo. Pertenecemos a la Biblioteca Bernardino Rivadavia, acá en el centro de Chipoleti, en la provincia de Río Negro, en la Patagonia Argentina. Una Patagonia que al sur del río Colorado tiene serios problemas para algunos, para otros parece que no, porque acaban de otorgar una jubilación a los 50 años a los empleados que trabajan en el petróleo, tras 25 años de servicio. Yo recuerdo que esa conquista la había tenido Río Negro, en su momento, con las maestras. Con 25 años de servicio, creo, ya se podían jubilar, claro. Había maestras que se jubilaban a los 42, 43 años, 44 años. Y podían seguir trabajando de otra cosa. Es decir, bueno, fue todo, desde un lugar un avance, y desde otro lugar toda una situación muy compleja. Y yo después te voy a comentar un poco las opiniones de la gente acerca, como siempre, hay tantas bibliotecas, no solamente dos, tantas bibliotecas, que está bien, que está mal, que son sacrificados, que un docente gana menos, en fin, lo voy a comentar después. Pero nuestra Patagonia, incluso ahora, ahí en Esquel, vos sabías que hay un, está denunciado hace un tiempo, un famoso proyecto X, que, en cierta medida, se trata de, espiar a dirigentes, y a sectores, por ahí que no están muy, muy en sintonía, con, los poderes de turno. Y está la transcripción, textual, acerca de, algunos, en el caso de, Moira Millán, la dirigente, Mapuche, allá en Esquel, de la comunidad, Pijama Winsa, y está, incluso el fiscal, hay, hay, hay actores, de la justicia, que han corroborado, este es un informe, que salió, en la agencia de noticias, Rodolfo Walsh, así que en Esquel, están haciendo, espionaje, acerca de, algunos dirigentes, en este caso, Mapuches, que están intentando, o han intentado, recuperar, la tierra, en algún momento, vamos a ver, si nos podemos, comunicar con, con mi querida, hermana del corazón, Moira Millán, las vías de comunicación, presta atención, porque no te lo voy a repetir, ya me parezco la maestra, el directo, el directo, 478-3568, 478-3568, tenemos dos celulares, AMI tiene uno, que pertenece, a la empresa, Claro, 155-093-363, yo tengo uno, que pertenece, a la empresa Movistar, 155-77-2518, Otras vías, de contacto, el, Facebook nuestro, se denomina, el grito del silencio, aunque estos, de Facebook, como son, se manejan todos, por robot, te obligan ahora, a poner nombres, o si no, a hacer páginas, y en las páginas, no es lo mismo, la interacción, por eso reitero, las disculpas, a la gente, que no puedo, por ahí poner, o me gusta, o hacer un comentario, si puedo yo, poner un artículo, o algo, pero, ahora, difícilmente, vas a, por ahí, te vas a encontrar, con la página, de grito del silencio, a lo mejor, pero si querés, comunicarte, con el Facebook, nuestro, vas a tener que buscarlo, por mi nombre, Antonio, Antonio, Tony Miglianelli, vas a ver que ahí, aparece, como subtítulo, el grito del silencio, estás pelotudezando, de Facebook, que, te manejan, entre otras cosas, los niveles de comunicación, www.radiomuralfm.com.ar, a través de internet, y aprovechamos, la ocasión, para saludar, con atenta, y distinguida consideración, a toda la gente, que nos escucha, en distintos lugares, de la provincia, en Río Negro, y, bueno, fuera de, de la zona, en la Argentina, en Chile, en México, en Italia, un cariño, grande, y el agradecimiento, de, de que están allí, interactuando, con nosotros, y aportándonos, sus experiencias, y sus opiniones, las que son, obviamente, siempre tenidas en cuenta, porque si algo, uno ha aprendido, con los años, es a tratar, de no ser, ni dogmático, ni mesiánico, ni obcecado, más allá, de la vehemencia, que uno pueda poner, en el calor, y en el fragor, de una discusión, eso no quita, que uno, tenga que rechazar, a la otra parte, al contrario, con el tiempo, uno aprende, mucho más, de quienes, los tenés, enfrente, y de quienes, aportan, criterios, sean los más sencillos, o los más complejos, no quiero dejar, pasar por alto, que ya, estamos trabajando, con, Belén Berger, y Miguel Quiruga, nuestros abogados, y estamos recibiendo, los emails, de las personas, que se anotaron, en el registro, para poder, reemplazar, de sus, DNI, el apellido paterno, como bien, dijeron ellos, el otro viernes, ahora, hay que precisar, los datos, de lo que nos han mandado, así que, les, les he enviado, yo, un correo, reiterando, y solicitando, los nombres, y apellidos, de las personas, involucradas, los números, de los documentos, si, más allá, de la historia, un breve relato, de lo que es el caso, en particular, así que, ya lo estamos poniendo, en práctica, lo he mandado, por email, pero lo reitero, acá por radio, bien, que me está quedando, el twitter, ah, pero acá no se usa, el twitter, acá en Buenos Aires, se utiliza mucho, acá, el twitter, este, así que, ni me voy a calentar, en darlo más, porque acá, no lo usan, y, vamos a, vamos al trabajo, concretamente, eh, hoy vamos a escuchar, también, la opinión, de una especialista, con un currículum, mamita, que bárbaro, una, especialista, en nivel inicial, Patricia, redondo, es máster, en ciencias sociales, con orientación, en educación, de la Flaxo, es profesora adjunta, de la cátedra, de fundamentos, de la educación, de la universidad, nacional de la plata, se desempeñó, como directora, provincial, de nivel inicial, en la dirección, general de escuelas, y cultura, de la provincia, de Buenos Aires, coordinador, de tecnicaturas, no universitarias, pedagogía, educación social, estuvo en el Ministerio de Educación y Cultura de la Nación, coordinadora de proyectos, bueno, tiene un currículum más largo, y, hemos, este, extraído, aspectos fundamentales, de lo que es, la trascendencia, no solamente, en el nivel inicial, sino, que hace una descripción, tan clara, tan precisa, de la relevancia, de la salita de cuatro, pero, aún más todavía, porque si el otro día, estábamos escuchando, que, el Ministro de Educación de Macri, ahí en, en el Instituto Federal, decía que hace falta, tres mil jardines, Patricia Redondo, dice que hace, falta miles, más, de salas, de cuatro, pero no se queda ahí, baja, y baja, hasta tal grado, que empieza, a desarrollar, lo que es, todos los aspectos, de los 45 días, todas las áreas, maternales, y, y, las madres cuidadoras, quienes, ocupan los roles, que es lo que está pasando, en Colombia, que es lo que está pasando, en el norte de la Argentina, con algunos proyectos, de gente, que a lo mejor, no tiene la posibilidad, de la escolaridad, en fin, todo esto, hoy, porque vos sabés que, te había dicho, la semana pasada, y hoy lo vamos a continuar, de que se habla mucho, se habla mucho, y en realidad, y se hizo mucho, ojo, se hizo muchísimo, pero por ejemplo, en algunos lugares, de la provincia de Neuquén, hace 10, 15 años, que no se inaugura, un jardín de infantes, entonces, ahí te está dando, la pauta, de cómo viene la mano, así que después, la vamos a escuchar, a Patricia Redondo, y vale la pena escucharla, porque son, son breves, breves audios, de 3, 4 minutos, nada más, con temas concretos, concretos, que los tengo acá, para comentártelos, quién se encarga, de la primera infancia, por ejemplo, ¿sí? La especialización, en temprana edad, que no cualquiera, puede estar frente, a una sala, de 4, hoy, menos, obviamente, de 5, pero nadie, nadie que no tenga, la diversidad, y la complejidad, de lo que significa, nivel inicial, puede estar, con chicas, y con chicos, sin tener, una especialización, concreta, que hoy, no está, el tema, de la realidad, económica, de la familia, que no es lo mismo, estar hablando, como dice ella, un tipo, tomando el desayuno, con sus hijos, no es cierto, y leyendo el diario, que alguien, que está viviendo, un asentamiento, de Río Negro, o de Neuquén, la cantidad, los miles, de cargos, que hay que cumplir, porque salió la ley, de que es obligatorio, la sala de 4, pero parece, que todavía, no está implementada, miles de cargos, y de a quien, corresponde, la primera infancia, a acción social, o educación, miren, que pregunta, esto no se habla, de estas cosas, a quien corresponde, ocuparse, desde los 45 días, hasta que termina, no es cierto, el jardín, a la escuela, o a los niveles, oficiales, de lo que es el área, que conocemos, como acción social, que en muchas, oportunidades, siempre, al menos en Neuquén, el área de acción social, es la caja, la caja del MPN, en zapatillas, chapas, acción social, y la disputa, que hay permanentemente, en estas áreas, el tema gremial, no es lo mismo, ser, gremialista, en otras instancias, que fíjense ustedes, en lo que es, las maestras jardineras, porque tiene una especificidad, totalmente distinta, después, el tema de la realidad social, con qué realidad social estamos, y las leyes, que están, pero que no se cumplen, y después, si tenemos tiempo, un especialista, Federico Pacheco, en desarrollo, de hardware, y software, en busca de un nuevo paradigma, para la educación, si es que tenemos, nosotros, yo, digo nosotros, porque hay mucha gente, que piensa así, que, si bien la revolución, no se va a hacer, a través de la educación, si a través, de la revolución, que se haga, a nivel político, social, y económico, la educación, es una de las patas, en tanto, nosotros, no nos demos cuenta, que si no, primero, alimentamos bien, a la madre, cuando, está gestando, ese bebé, va a nacer, o esa bebé, van a ser, con deficiencias, cerebrales, de tal magnitud, irreparables, que va, a contribuir, para que sea, el día de mañana, mano de obra barata, porque no le va a dar, la cabeza, para poder avanzar, si es que tiene suerte, en los niveles de estudio, esto es así, como decía, el doctor Albino, el primer año, no sé, el cableado neuronal, es clave, y como dice Patricia, redondo, los primeros, el primero, 16 meses, de vida, primeros, 16 meses, de vida, de una criatura, va a determinar, cómo, va a hacer, su vida, en el nivel medio, a ver, escuchaste esto, porque no nos hablan, de estas cosas, no nos dicen, la importancia, a ver, son discursos, sí, muy piola, no es cierto, pero, en detalles, a lo mejor, esto lo saben, quienes están, en estos niveles, que trabajan, no es cierto, en jardines, de hace muchos años, que a lo mejor, no lo han estudiado, con detenimiento, pero si la praxis, les ha permitido, llegar a esto, pero estos avances, estos desarrollos, últimos, en lo que es, la conformación, de la persona, ya sabemos, de que, los primeros 4 o 5 años, son determinantes, que van a pautar, casi el 70%, de la personalidad, de toda la vida, primeros 4 o 5 años, por eso, que muchas veces, cuando, la nena o el nene, llega a primer grado, segundo grado, y hasta jardín, incluso, vamos a suponer, que no vayas, hay gente, que está sacando, a los chicos, de salita de 4, como todavía, no es obligatorio, como todavía, no se la agarra, en las pestañas, y le dice, che, mira, no puede, dejar de faltar, entonces, por ahí, los mandan directamente, a sala de 5, y cuando llega, a sala de 5, ya la nena, o el nene, tiene, tiene, casi gran parte, de su matriz, armada, por eso, cuesta tanto, modificar, porque vos, en la escuela, en el jardín, lo tenés 3, 4 horas, y, y las otras 23, perdón, las otras 20, están en la casa, entonces, es importante, que, empecemos, a debatir, estos temas, porque, no solamente es, algo, como se decía siempre, no, pensemos en el futuro, no, no, que futuro, es hoy, madre embarazada, pobre, mal alimentada, subalimentada, va a generar, un posible idiota, o una idiota, es decir, una persona, en el cual, no tenga, la suficiente, rapidez, y lucidez, y conocimientos, y posibilidad, de hacer la síntesis, la sinapsis neuronal, para poder, defenderse en el mundo, porque va a estar, en inferioridad de condiciones, y eso tiene que ver, con la alimentación, mira, ahí no más, en la panza de la madre, en el primer año, el tema de la teta, todo el mundo, proclama, el tema de la teta, la madre que trabaja, como hace, tiene que trabajar, a 4 o 5 kilómetros, esto ya, lo he dicho, infinidad de veces, entonces, la protección, de la lactancia, tiene que ser, en un lado concreto, no se puede, dejar, sobre todo, el primer año, es indispensable, es la vacuna, contra todo, es el mejor alimento, es el mejor vínculo, es mejor dicho, la construcción, del vínculo, entre el bebé, la bebé, y la mamá, entonces, hoy en día, se ha avanzado, con el tema, de la protección, de la infancia, a nivel de leyes, muy, mucho, realmente, ahora, que se cumplan, es otra cosa, porque hace falta, plata, entonces, mucha más, muchísima, más, de la que se está, destinando, no alcanza, no alcanza, el otro día, la derecha, representada por Macri, dijo de que, el proyecto, era hacer, 3000 jardines, bueno, será, suficiente, entonces, por eso, nos interesa, tanto, hablar de esto, porque tiene que ver, con la realidad, de hoy, porque vos podés, tener 16, 17 años, como tenemos, gente que nos escucha, y nos sigue, en esa edad, pero en cualquier momento, te pusiste mal el forro, te quedás embarazada, y vas a tener una criatura, si es que no lográs, detener ese embarazo, porque fue accidental, no deseado, porque no te tomaste la pastilla, el día después, y que vas a hacer con esa criatura, entonces, no estás exenta, a vos te hablo, no estás exenta, de que, de primeras, de buenas a primeras, te encontrás, con una realidad concreta, cada vez, hay, más hijas, e hijos, de madres, jovencitas, entonces, es una realidad, que es lo que queremos, un ejército, de idiotas, fácilmente manipulables, por religiones, y partidos políticos, o queremos gente, crítica, bien alimentada, que tenga la posibilidad, de formar, el cambio, el cambio social, tan necesario, para romper la injusticia, la desigualdad, el oprobio, la hambruna, que pasan algunos sectores, de la sociedad, son elecciones, no sé para qué corno habré, se me habrá puesto en la cabeza, el chip de matrix, pero me viene siempre, la imagen de la pastilla, y ahí sí, vos tenés que elegir, qué pastilla querés tomar, se puede andar, se puede andar en automático, o se puede andar, bajo las luces, del camino, sinuoso, con abismos, con piedras, con pozos, de lo que es la realidad, son elecciones, en asfalto anda cualquiera, esto es como los carnes de conducir, en asfalto anda cualquiera, sin lluvia, sin niebla, sin hielo, sin nieve, cualquiera maneja, así va también, ahora manejar, como aprendimos nosotros, y cuesta, por eso, la cantidad de accidentes, y esto no es una cuestión de, fastuosidad, ni de jactancia, la realidad, es esa, esto es lo concreto, por último, quería, hacer mención, a esto que, te indiqué, al inicio, con respecto, a nivelar, hacia arriba, o hacia abajo, como queremos vivir, bajo que encuadre, porque, a mí ya, yo tengo ya, las tarlipes llenas, cuando me dicen, no, pero antes también pasaba, y eso, lo que pasa, que no tenía, tanta publicidad, ¿sabés que no? Algunas cosas no, algunas cosas, pasaban antes, que hoy, no, y otras, no pasaban, agarro el diario, hace un rato, una piba, que aparentemente, la agarraron, la agarraron acá, en Chipoleti, la tuvieron secuestrada, cuatro días, apareció con el pelo cortado, vejada, aparentemente, lastimada, pensaban, el padre dice, que, había sido, a lo mejor, víctima, de una red, de trata, de dominicanos, miércoles, yo, cada vez me entero, o yo vivo en un tupper, o todos los días, me entero de algo nuevo, o sea, que también, yo sabía, que hay prostitutas, dominicanas, talleno, en Rincón, en este, en Añelo, en Catriel, pero, no sabía, que había, una red de trata, de dominicanos, nos resulta, que un pibe, la agarró, aparentemente, según la información, del diario, la tuvo, ahí, como secuestrada, en una relación, supuestamente, que recién empezaba, jóvenes, ¿no? 24, 25 años, aparentemente, el pibe, digo, yo no tengo, registro, de que esto pasaba antes, vos me podrás decir, que el patriarcado, estaba mucho más, exacerbado, los moldes, y los patrones, de, de conducta, de los tipos, hacia las mujeres, sí, pero había algunas cosas, que me parece, que no pasaban, esta era una de esas, digo, en qué sociedad, queremos vivir, porque cada vez, hay tipos, más chapitas, viste, el otro día, secuestraron, a un, este, no sé, ahí en Rosario, no sé, bien cómo vendrá la mano, pero, entre la amante, y la madre de la amante, le metieron, como 64 puñaladas, al tipo, digo, crímenes, hubo siempre, crueldad, crueldad, como ahora, no, y en esto, me voy a, a anclar, a lo que decía, Alfredo Grande, no, este, que no solamente, aumentó la violencia, sino la crueldad, en este sentido, cuando yo hago la pregunta, que lo charlamos con Luisa Kremer, hace un tiempo, dónde poner la vara, si tenemos que elevarla, o tenemos que dejarnos llevar, como el resto, como el común denominador, y aceptar lo común, como cosa, así, como cosa cotidiana, como naturalizando, lo común, la pregunta, que yo me hago, es, si lo común, lo que está naturalizado, es lo que realmente corresponde, tenía, siempre, por ahí a veces, me cuestiono, si uno tiene niveles de exigencia, demasiado altos, y me trae, siempre, traigo a la memoria, el, un ejemplo, que es directo, que es el tema, de la crianza de mi hija, en esto de, en mi casa, jamás, jamás entró un vaso, que diga Coca-Cola, ni siquiera, cuando te lo regalaban, en un kiosco, que vos comprabas algo, venía con una promoción, de regalo, no, de comer lo que había, de no dejar nada, en el plato, porque había gente, que no tiene para comer, estoy recorrando, digamos, el discurso, ¿no?, de cuando, de cuando era chica, esto de, de no consumir basura, por televisión, de poner límites, en cuanto a, qué ver, en la televisión, a ver, no estamos hablando, de hace 100 años, estamos hablando, de hace, 25 años, vos me podrás decir, bueno, pero en 25 años, el tema de los celulares, aparecieron, es cierto, el tema de las tablets, las computadoras, todo lo que vos quieras, sí, pero hay ciertas cosas, que por más que estén, con todo el equipamiento alrededor, hay parámetros, que uno, fija, o estableció, creyendo, que hacía lo correcto, no dejar que coma basura, que se alimente medianamente bien, no, no así, con ostentación, pero medianamente bien, evitando, cosas raras, entonces, muchas veces, me he cuestionado, y en serio, se los digo, me he cuestionado, sí, es más, siempre la pregunta era, qué pasa, crié un monstruo, que a las 10 de la noche, 10 y media, cuando iba al jardín, era chiquita, tenía que acostarse, y no quedarse, hasta la 1 de la mañana, mirando televisión, o 2 de la mañana, fabriqué un monstruo, porque no la dejaba, con los videojuegos, me van a decir, no, lo que pasa, que los videojuegos, ahora agudizan la mente, es fantástico, sí, hay cada uno, que solamente trata, de muerte, destrucción, saqueo, violencia, y sabés qué, durante mucho tiempo, a esto, sentí culpa, la hacía leer, yo a la noche, casi una hora, libritos, los libros del Kirquincho, libros sanos, hasta que, con el tiempo, cuando me cansé, de que me dijeran, bueno, pero los chicos, no son así, hoy, me cansé, y me di cuenta, que realmente, lo común, es eso, la ausencia, de controles, la ausencia, de límites, y que yo, estaba en lo correcto, porque si de algo, estoy orgulloso, en mi vida, es de la hija, que tengo, creo que, más allá, de que esto, lo puede decir, cualquier padre, los hombres, del mundo, quisieran tener, la hija, que tengo yo, entonces, cuando hablamos, de nivelar, para arriba, o de nivelar, para abajo, aceptar el común, aceptar, lo cotidiano, lo que es normal, muchas veces, es, pero, acá, con Ami no más, no, dejame acá en la esquina, pero si no, me cuesta nada, hacer una cuadra más, o te espero, ¿qué tienen que hacer? No, bajo, acá al cajero, te espero, después te llevo, digo, esas son cosas, para mí, normales y cotidianas, desviarme 5, 6 cuadras, 10 cuadras, o saber que el otro, a lo mejor, tiene que ir a pata, si el esfuerzo, lo hace el auto, no yo, digo, eso para mí, es la nivelación, hacia arriba, que tiene que ver, con ser solidarios, con ayudarnos, con darnos una mano, y si hay complejidad económica, ponerse de acuerdo, un grupo, si tienen que ir a laburar, a determinado sitio, bueno, che, entre todos, o sea, sacrificamos, 15 minutos de sueño, salimos un rato antes, pero te paso a buscar, así no te haces, 4 o 5 kilómetros a pata, digo, eso es lo común, hoy en día, no, precisamente, no hacerlo, y el común denominador, es no ser solidarios, no preocuparte, de que la persona, que está al lado, a lo mejor, con una pequeña, un pequeño gesto, de tu parte, vos lográs, tantas cosas, pero sobre todo, compartir, con el resto, de quienes te rodean, gestos, que, que son, necesarios, para la vida, no se puede, nivelar hacia abajo, al menos, yo lo veo así, y durante, insisto, durante muchos años, sentí culpa, que me decía, que creaste un monstruo, entonces, ahora, ¿sabés cuál es mi, cuál es mi discurso? Mira, yo no bajo la vara, como decía Luisa Kreml, del otro día, que la suban ustedes, yo no pienso bajar, un centímetro la vara, es más, cada día, la voy a elevar, más y más, cada día, voy a ser más exigente, porque uno está cansado, de la mediocridad, de la insolidaridad, del que no se preocupa, por el resto, ni siquiera, cuando hay vínculos, afectivos o familiares, gestos, gestos solidarios, se lavan la boca, hablando de que, esta es una sociedad, solidaria, mentira, en los pequeños gestos, te das cuenta, si esta es una sociedad, solidaria, mentiras, el sálvese quien pueda, o el pensar solamente, en uno, es lo común, y no pienso, bajar la vara, y creo que no deberíamos, tomar ese ejemplo, de aceptar, lo cotidiano, como algo normal, no hace bien, el egoísmo, no hace bien, me he propuesto, subir, todos los días, un cachito más la vara, lo lamento, si no me alcanzan, lo lamento muchísimo, se quedarán en el camino, pero no pienso, muchos años, muchos años, de convivir con esto, este sentimiento, viste, de que uno, es un bicho, de otro, de otro campo, de alguien, que te plantea, cosas que, a donde se ha visto eso, pero sabes que, a la larga, uno se siente bien, y no pienso, que vos, en el fondo, sientas, que estoy hablando pavadas, sabes que, todo lo contrario, dentro de mí, tengo la sensación, de que vos pensás lo mismo, pero que estás tan anestesiada, o anestesiado, con esta, con este orden dominante, con este sistema represivo, castrador, humillante, que es como que decís, bueno, es lo que hay, y es lo que hay, es la cultura represora, como dice Alfredo Grande, vamos a hacer un alto, como siempre, vamos a preparar, nuestro mate, amargo, primer cebada, de yerba, rosamonte, vamos a descansar, la garganta, que nos viene, otra vez, a traer mal, desde hace, unas horas, y luego de, la música, ah, también tenemos, un poco de humor, de Peter Capusotto, así que, podemos divertirnos, un poco, luego de eso, vamos a abocarnos, a ver, que hiciste Saez, con las tierras, devolver las tierras, Saez, 25 mil hectáreas, es un vuelto eso, y eso, no es nada, es solamente una muestra, de la corrupta administración, del gobierno de Saez, mientras estuvieron en el poder, ya volvemos, acá en el grito del silencio, por la mural, la 91.1, la voz comunitaria, de Chipoletti, bueno, vos viste que, el gobierno anterior, se ha caracterizado, fundamentalmente, por altos niveles, de corrupción, no, estamos hablando, a la gobernación, de Saez, varios funcionarios, que están, sospechados, algunos fueron acusados, y otros zafaron, porque, hace falta que te explique, en realidad, es voz populi, la cuestión es que, una de las causas, que tiene, y que, podría considerarse, como, icónica, porque es, este, la primera, que mandan para atrás, la justicia, intervino, aleluya, aleluya, hermano, al fin has intervenido, tiene que ver con, que se anuló, anularon, la venta, a un privado, dice, el diario, de 25.000 hectáreas, de tierras fiscales, ubicadas, en la meseta, de Somuncura, al considerar, su tramitación, con numerosas, irregularidades, e incumplimientos, normativos, esta resolución, es importante, dice la noticia, porque es el primer, fallo judicial, frente a varios, pedidos, varios, pedidos, de nulidad, de venta de tierras, otorgadas, en la gestión, de Miguel Saiz, en los últimos años, la Fiscalía de Estado, pidió sus revisiones, ante la Cámara Civil de Viedma, por manifiestas, irregularidades, tiene distintas, causas, y ellas, ahora entre ellas, una próxima, al juicio, de ex funcionarios, incluyendo, al ex ministro, Juan Acatino, imputados, por fraude, a la administración, también, en la legislatura, se ocupó, y votó, la recuperación, de tierras fiscales, se trata, de las sesiones, que el tribunal, ahora anuló, en esta ocasión, la oposición, cuestionó, dice la información, del proyecto, en el recinto, porque insistía, que el único, acto efectivo, pertenecía, a la justicia, el hoy, diputado nacional, Luis Bardella, fue denunciante, de estas ventas, en este caso, en el 2012, dice, que, Mauricio Montes, compró, esas tierras, de la meseta, a nueve pesos, con dieciocho, la hectárea, recién, cuando preparaba, el mate, le preguntaba, a mí, si, si podíamos terminar, antes del programa, así salíamos, para allá, y comprábamos, unas hectáreas, porque a nueve mangos, deme dos, dos docenas, y que había, conformado, una sociedad, con Nicolás, Banditmar, te suena, Nicolás, Banditmar, es el administrador, de, Joel Lewis, te acordás, el de la pista, ahí en las grutas, el del bolsón, el del lago escondido, bueno, 25 mil hectáreas, o sea, que uno bien puede sospechar, de que este señor, Mauricio Montes, a lo mejor, es un testaferro, de Joey Lewis, Lewis, perdón, Joey Lewis era el boxeador, en la resolución, el tribunal, integrado por Ariel Gallinger, Luján Ignasi, y Sandra Filippusi, ah, la jueza Sandra Filippusi, dispuso la nulidad, de los actos administrativos, de tierras, por los cuales, se escrituraron, tres pedios, tres predios, a montes, totalizando, 24 mil, 648 hectáreas, bueno, esto, es una muestra, de lo que viene ahora, por eso muchos, que están, o estaban en el poder, se preocupan, y se, tratan de asegurarse, de que cuando salgan del poder, no venga la justicia, agarrarlos de las pestañas, ¿sí? Vos fijate que, este es el inicio, de una sucesión, si es que la justicia, va a actuar correctamente, de, fraudes, y de ilícitos, cometidos, durante la gestión, de Miguel Saiz, se afirma, que una inspección, de tierras, en el año 2003, señaló a Montes, como propietario, del total, cuando la venta, de derechos, figura en el 2006, según acta, suscripta, por el escribano, Leandro Costa Bruten, puntualmente, la justicia, plantea, en este, desfasaje, se nota, se resalta, que los trámites, en tierras, de los vendedores, recién figuran, en julio y noviembre, de 2003, o sea, que hay una diferencia, ahí, que no coinciden, con los años, asimismo, resalta, que, uno de los involucrados, nunca habló, con Montes, y que fue a Bariloche, solo a los 18 años, porque dice, que le compró la tierra, a un poblador, y resulta, de que no, bueno, en fin, todo esto, todo esto, ahora, fue, seguramente, apelación, del Superior Tribunal de Justicia, pero digo, la vara, la naturalización, fuimos criados, en esto de, bueno, mientras haga, y afane, lamentablemente, acá se dieron dos cosas, los abogados dicen, en concurso ideal, ¿no? No solamente afanaron, sino que no sirvieron para nada, en fin, esperemos, que sigamos subiendo la vara, y que no nos acostumbremos, a funcionarios corruptos, chorros, como me gusta a mí, a decir, infames traidores a la patria, más allá de que es una frase, Lirita Carrió, que, la utiliza muchísimo, ¿no? Pero digo, infames traidores a la patria, qué lindo suena, qué lindo suena, si hiciera, eso, mella, ¿no? en la coraza que tenemos, de tantos años, de acostumbramiento, a estas cosas, antes de pasar al tema, educativo, te quería comentar, esto, porque surgió, y va, va a generar polémicas, que, todos los petroleros, podrán jubilarse, a los 50 años, el ministro de trabajo, de la nación, Carlos Tomada, aprobó, una modificación, en el régimen jubilatorio, de los trabajadores petroleros, de ahora en más, todos los empleados, de la actividad, podrán acceder, a la jubilación, con 50 años de edad, y 25 años de servicio, generó, obviamente, esto es uno de los logros, dice la información, más importante, en materia sindical, de los últimos tiempos, imaginate, si antes, lo amaban, a Pereira, los empleados petroleros, a partir de ahora, le hacen, seis monumentos, hay comparaciones, de gente que opina, con los docentes, siempre está, la misma discusión, dice, hacen comparaciones, ellos en la provincia, se jubilan, a los 52 años, las mujeres, y los 55, a los hombres, si los petroleros, tienen su propia caja, de jubilaciones, entonces, ¿dónde está el problema? Los docentes, suelen conseguir, lo que quieren, en términos salariales, y cada gremio, pelea por lo suyo, y no se pueden, comparar capacitaciones, la educación, está muy mal, y no se pueden, achacar a todo el sistema, la pobreza, y el medio familiar, al que pertenece, los alumnos, como alguien dijo, en ese foro de opinión, a ver, las responsabilidades, son distintas, obviamente, porque, se plantea, por un lado, el enorme sacrificio, trabajan, dice, 15 por 15, algunos, sí, otros no, pero, para los petroleros, dice Gabriel Flores, de la Universidad del Comahue, no hay invierno, ni verano, no hay frío, ni calor, no hay noches, ni días, y por si fuera poco, vi por aquel entonces, dice, en la época de YPF vieja, petroleros, que se divorciaban, a los dos meses, de jubilarse, porque jamás habían convivido, con su mujer, y no se conocían, dice, que ellos no se jubilan, ni por el Instituto de Seguridad Social, del Neuquén, ni por el ANSES, lo hacen, con su propia caja, de jubilaciones, y si su caja, se lo puede bancar, cuál es el problema, que se jubilen, a los 50 años, me parece perfecto, y sobre todo, justo, bueno, va a generar, obviamente, esto, este, conflicto, pero, conflicto en el sentido, vuelvo a repetir, volvemos, vuelvo a poner el tema de la vara, yo digo, que si un docente, gana 10 lucas, y un tipo, casi un agujero, en la tierra, gana 30, 40, estamos mal, no estoy diciendo, de que con esto, que estaba explicando, acá este hombre, las penurias, que pasan, todo lo que vos quieras, vamos a tomarlo, esto como algo, natural, está bien, que le paguen, ahora no, puede haber ese desfasaje, con quienes tienen, la responsabilidad, precisamente, de toda esa media hora, inicial que hablé, y que vamos a tratar hoy, de, el material humano, es decir, las maestras, los maestros, los profesores, más allá, de todas mis críticas, y que se han quedado, en la historia, y de que muchos, no deberían estar, frente a aula, entonces, hay que nivelar, para arriba, tampoco, lo que ocurrió, en su momento, porque me imagino, yo me acuerdo, era, era más pibes, esto de la jubilación, acá en Río Negro, con 25 años, de servicio, creo, 20 años, había gente, que se jubilaba, a los 40 años, 45 años, entonces, no solamente, cobraban jubilación, si después tenían otro laburo, es decir, todo esto, hay que reverlo, y hay que trabajar, para que, todo el mundo, tenga, buenos salarios, sobre todo, en áreas, críticas, de educación, salud, son críticas, que merecen, estar pagos, como corresponde, y, dicho todo esto, vamos al tema, que hoy, quiero, compartir con vos, te decía, que Patricia Gordon, es una especialista, en nivel inicial, tiene, no sé, cuantos cargos, es, es Patricia Redondo, máster en ciencias sociales, y, profesora adjunta, de la cátedra, fundamentos de educación, de la Universidad Nacional, de La Plata, eh, directora a nivel inicial, en, en fin, tiene un montón, un currículo más largo, que Esperanza de Pobre, el primer tema, que aborda, Patricia Redondo, y si, vos que sos mamá, eh, papá, vos que tenés, criaturitas, que a lo mejor, nacieron, vos que sos docente, el primer tema, que va a abordar, Patricia Gordon, tiene que ver, a lo, precisamente, a lo mejor, vos si sos docente, lo conocés, pero el resto de la gente, no, se está instalando ahora, esto, la, sala de cuatro, la importancia, de la sala de cuatro, audio número uno, Patricia Gordon, la sala de cuatro, ahí vamos, argentino, garantice, la creación, de miles, de salas, que es lo que está por delante, de salas de cuatro años, en todo el territorio nacional, donde un niño de Jujuy, en la Quiaca, a un niño, en la frontera con Chile, tenga que ser atendido, en términos educativos, es un avance, que en la perspectiva, de la educación argentina, va a tener efectos, a largo plazo, muy significativos, ¿por qué digo efectos, a largo plazo? Porque si bien, no hay investigación empírica, suficiente, en nuestro país, en países, donde las hay, donde hay investigación, los efectos, de la educación temprana, se visualizan, en la educación secundaria, en general, no se visualizan, de manera inmediata, en la educación primaria, sino que se visualizan, en las cortes largas, de los trayectos escolares, las diferencias, de los puntos de partida, si un niño hizo, educación inicial, o no tuvo oportunidades, tempranas, de acceso, a una educación sistemática, son efectos, diferencias, que producen, una brecha, en términos de desigualdad educativa, muy importante, que se visualiza, a lo largo del tiempo, por lo cual, avanzar en términos, de obligatoriedad, para el Estado, respecto de las garantías, de ofrecer educación, desde los cuatro años, es un enorme avance, en nuestro país. Estos son los logros, que se han, no es cierto, que se han obtenido, yo que dije, Patricia Redondo, Patricia Gordon, Patricia Redondo, ahora se me hizo, se me hizo un lapsus, ya lo voy a aclarar, la importancia, de la sala de cuatro, un detalle, que dijo, de acuerdo al nivel, de como, las niñas y los niños, tengan, esta sala, va a ser, su rendimiento, y su actividad, el día de mañana, en la escuela secundaria, mira vos, que importante, segundo audio, quien se encarga, de la primera infancia, es esta discusión, si acción social, es decir, el área específica, que tienen los gobiernos, o, deben ser, las áreas, vinculadas con, las escuelas, y los jardines, escucha, hay un, nudo problemático, que está hoy, en plena discusión, que es, quienes son, los formadores, de la primera infancia, si son, las madres, cuidadoras, o las mujeres, que de manera precaria, muchas veces, atienden a los niños, en sus casas, cuestión, que por ejemplo, sucede, en muchos de los países, por ejemplo, en Colombia, entre otros, o si es, el sistema educativo, con instituciones, formalizadas, con personal, idóneo, o recursos, sobre todo, con recursos, económicos, y financieros, que ofrece, instituciones, educativas, donde los niños, son alojados, este es un tema, complejo, porque, en momentos, de mucha crisis, en los países, latinoamericanos, como es también, el caso argentino, fueron justamente, las educadoras comunitarias, las que pusieron, sus cuerpos, y sus esfuerzos, para estar allí, donde el Estado, no llegaba, para dar un ejemplo, en provincia de Buenos Aires, hay más de mil, jardines comunitarios, que atienden, más de 100 mil niños, donde el Estado, no llegó a tiempo, por ejemplo, en la crisis del 2000, 2001, por lo cual, no es un tema sencillo, de resolver, quien atiende, a los niños, pequeños, en términos educativos, la cuestión es, que si, en las zonas más pobres, la atención, es más precaria, esos niños, con certeza, tienen menos oportunidades educativas, y las prácticas, son, más bien, de carácter asistencial. Esta es Patricia Redondo, ¿quién se encarga? Porque esta disputa, entre educación, y áreas, del poder ejecutivo, es histórica, pero ella instala, instala, un tema, que hasta ahora, nunca lo habíamos escuchado, al menos yo, que desde los 45 días, tiene que ser educación, quien cobija, protege, ampara, y va acompañando, al crecimiento, de las niñitas, y de los niñitos, ¿sí? Bueno, un saludo, Laurita, gracias por, compartir unos mates amargos, conmigo, vamos a la pausa, y luego continuamos. 91.1 Eran ellos, los únicos, ves, hay cosas que, que no cambian, vamos a, vamos a escuchar ahora, Patricia Redondo, en algo que también, también es, es novedoso, al menos para mí, insisto, 30 años, trabajando con maestras, pero, instala, temas, y conceptos, que para mí, para mí al menos, ¿sí? son novedosos, y, en el audio 3, Patricia habla sobre, la especialización, en temprana edad, una especialización, o sea, da a entender, como que, no cualquiera, puede estar, con las criaturas, escuchá a Patricia Redondo, por favor. Es complejo resolver, porque la educación inicial, requiere de una inversión estatal, muy significativa, por la cantidad de niños, respecto a cada docente, que requiere, el nivel inicial, que es, por ejemplo, en la educación maternal, es un maestro, cada seis bebés, en las primeras salas, si primero, un tema de cobertura, y expansión, segundo, yo situaría, un tema de la formación, de los docentes, y de los educadores, y educadoras, que están a cargo de los niños, es decir, a diferencia, de lo que se supone, y se ubica, en el sentido común, general, de lo único, digamos, atender a niños pequeños, requiere de una formación, multidisciplinar, y cada vez más compleja, porque, las transformaciones, de la época, las modificaciones, en el cambio, del estatuto, de la infancia, las transformaciones, de los grupos familiares, las transformaciones, en las cuestiones de género, los cambios, en las concepciones, de las teorías, del aprendizaje, requieren un maestro, con una formación, muy excelente, de una excelencia, muy alta, y sin embargo, todo postula, que con el amor, a los niños, es suficiente, si uno mira, a otros países, justamente, se trata de poner, los mejores recursos, en los primeros años, porque es donde los niños, adquieren el lenguaje, es donde los niños, desarrollan el nivel, de pensamiento, es donde los niños, estructuran su personalidad, es decir, que justamente, en los primeros años, es donde uno, tendría que colocar, a los mejores maestros, a los más formados, a los que tienen mayores recursos, es allí, donde uno tiene que repartir, el lenguaje, repartir la cultura, con una desmesura pedagógica, diría Stanislav Antelo, sin ningún tipo de límite, sin embargo, se supone, que un maestro, que canta tres canciones, y hace un ruidito, más o menos bien, alcanza para, atender un niño, de dos años, cuando así, a los dos años, a los tres años, hay que presentarles el mundo, hay que presentarles los poetas, los pintores, los colores, hay que entregarles, el mundo, de una manera, que es, cada vez se sabe más, que en los primeros 18 meses, se define parte, de lo que es, la trayectoria escolar futura, así que la clave de la formación, es otro problema, que en la Argentina, se está abordando, en términos, de las políticas públicas, pero es una deuda. Presentar al mundo, y no con dos o tres canciones, se piensan, que se arregla, esta instancia, de estar con, con las criaturas, de dos años, ¿no? Bien claro, el concepto, debo reconocer, que, algunos de estos párrafos, me son conocidos, en forma directa, por vínculo directo, ¿no? con una jardinera, estos temas, algunos de estos temas, creo que, los he, los he escuchado, pero hagamos el parangón, aprovechemos, ya que estamos, en este día, donde le dieron, a los petroleros, la jubilación, a los 50 años, tras 25 años, de trabajo, perdón, la, la opinión, de la gente, que está, entroncada, con, educación, hay un señor, en el diario, llamado, José Abel, Pires González, que, responde, entre otras cosas, en, en, en opiniones, online, acerca, de lo que se, otras personas dicen, el riesgo, de trabajar en el petróleo, 15 días, la noche, el día, los divorcios, etcétera, etcétera, bueno, ahora se agrega la droga, el alcohol, este señor, José, Pires González, dice, cada trabajo, tiene su dificultad, hoy día, los docentes, al menos, de secundaria, que es, el que conozco, más de cerca, por ser marido, de una profesora, tienen que, vérselas, además de su tarea, específica, con problemas, de la adolescencia, que son bastantes, desgastantes, droga, violencia, desamor, anorexia, etcétera, para lo cual, les agregan, todos los días, algún tema nuevo, con el que tienen que lidiar, en cuanto a los riesgos, del trabajo, no se puede comparar, a un petrolero, con los docentes, en todo caso, y si estamos hablando, de riesgos físicos, si con la policía, que tal vez, más justificadamente, que los petroleros, se merecen un sueldo, de ese nivel, si por ejemplo, si por ejemplo, considero, un despropósito, los sueldos de la justicia, en particular, de los jueces, que tienen una serie, de prebendas, como el no pagar impuestos, a las ganancias, y que no se condice, con la marcha, lenta, de esas instituciones, esta comparación, que hace de educación, el riesgo docente, o el trabajo docente, con el trabajo, de los petroleros, es lo que yo te decía, hace un rato, o sea, está bien, no bajemos la vara, pero entonces, si alguien que está, quince días en el campo, haciendo un agujero, gana, cuarenta lucas, que un docente, gane lo mismo, porque, acá te hace una descripción, de, en este caso, ese esposo, de una profesora, en media, yo estoy mirando, con azorado, que cada día, cada veinticuatro, o cada cuarenta y ocho horas, en Cutalcó, están matando un pibe, o se matan entre ellos, supera, holgadamente, la media de Neuquén Capital, de Chipoleti, cada veinticuatro, cuarenta y ocho horas, están matando un pibe, entonces, imaginate, los niveles de violencia, que hay allá, como en algunas zonas, de acá, no es cierto, en asentamientos, o en lugares, donde no, la desigualdad económica, prevalece, esos niveles, de violencia, se trasladan a la escuela, se trasladan al jardín, cuando yo digo, de que vos, no podés estar, con veinticinco pibes, en una sala, de cuatro años, veinticinco pibes, que vienen de la casa, que pegan, porque hay algunos que pegan, eh, pegan, porque, y porque es el modo, con que han visto a papá, pegarle a mamá, pegan, y a quienes le pegan, solamente a las mujeres, no a los varones, o sea, más claro, echale agua, pibes que se escapan, pibes que lloran, pibes que son violentos, pibes que solamente, quieren jugar ellos, y los demás no, a ver, tenés que lidiar, con veinticinco pibes, eso es pedagógico, no, eso es guardería, eso sí es guardería, entonces, la comparación, de salarios, no se condice, con la responsabilidad, a todo esto, agregale, no solamente, el reflejo, de las nenas, y de los nenes, en las salas, y en las aulas, sino lo que son, propiamente, cuando interactúa, la familia, con, los docentes, y las docentes, porque hay cada una, y cada uno, que más vale perderlos, por eso, es tan importante, consideré yo, traer un poco, ir al origen, porque si no, estamos ya, con la torta cocinada, y no sabemos, que ingredientes tiene, y podemos decir, que rica o que fea, me gusta, o no me gusta, creo, de suma importancia, esto que Patricia Redondo, esta especialista, a nivel inicial, está diciendo, porque está instalando, lo que ya tenemos, como ley, pero que hace falta, implementar, yo no sé, acá en Río Negro, pero en Neuquén, yo no sé, cuánto hace, que no se construye, no solamente una escuela, sino un jardín, el otro día, vuelvo a repetirte, la derecha, representada por Macri, dijo, que ellos, si son gobiernos, van a, construir, tres mil jardines, a razón, de un millón de dólares, cada jardín, eso incluye, el sueldo, de las jardineras, durante un año, si la derecha, dice eso, miércoles, cómo estaremos, entonces, está bien, uno puede decir, bueno, pero fue el programa de Fantino, para no hablar de economía, después de todos los revuelos, que se armó, cuando aparecieron esos videos, donde estaban, todos los capitostes, del desastre, Merconian, y otros más, que fueron los, los capitanes, de lo que significó, todo el menemismo, etcétera, etcétera, de la Rúa, ya conocemos, no, entonces, por eso no habrá llevado a ningún economista, pero de todas maneras, esto tenemos que saberlo, insisto, si vos tenés criaturas, o están por venir las criaturas, o si tenés 16, 17 años, y estás entrando a la universidad, si estás entrando en la carrera docente, si estás ingresando, por algo mucho más que un salario, y porque realmente te interesa, esto es obligatorio saberlo, bueno, vamos a seguir escuchando, porque me parece muy, muy interesante, y espero que vos también, tengas la misma sensación, el tema económico, es el audio 4, ¿no? vendría, o ya lo pasamos de 4, no, Patricia Redondo, habla de la realidad económica, porque todo es muy lindo, en papeles y en teoría, pero la realidad económica, es la que determina, las variables de cómo esas criaturas, fueron gestadas, como te dije al inicio, en el editorial, y cómo van a desarrollarse, a lo largo, de los primeros años de su vida, las variables económicas, de la familia, acá el audio 4, Patricia Redondo, escuchar, la educación inicial, todavía tiene formatos escolares, tradicionales, que no se ajustan, a las temáticas, del trabajo de las mujeres, que es un elemento, a tener en cuenta, en Colombia, se acaban de, en Bogotá, se acaban de abrir, las formas institucionales, por ejemplo, se llaman a CUNAR, que se abren servicios, a las 11 de la noche, para atender a los niños, porque hay mujeres, muchas mujeres, que trabajan de noche, ya sean enfermeras, o en distintos servicios, o también en telefónicas, y entonces los niños, no tienen donde estar, durante las noches, la educación inicial, tiene que estar ligada, a las cuestiones, del trabajo de las mujeres, en Cuba, las mujeres que trabajan, tienen prioridad, en los círculos infantiles, y todos los niños, hijos de mamás, que trabajan, no importa, si están cansadas, no están casadas, en qué condición, en términos familiares, están, todos tienen derecho, a la educación temprana, desde que nacen, hasta los 5 años, que ya después, ingresan a la escolaría primaria, el tema del trabajo, de las mujeres, y la educación inicial, en la Argentina, sigue siendo una deuda interna, porque hay una concepción, incluso de las maneras, en que se los adapta, a los niños, en los primeros meses, al iniciar, el ciclo lectivo, de un grupo familiar, de sectores medios, o sectores altos, que no existe, para la gran mayoría, del país, así que yo creo, que allí, nos debemos, quienes pertenecemos, a la educación temprana, una fuerte discusión, para qué grupo familiar, trabajamos, porque hay una concepción, de un grupo familiar, que se sienta a la mañana, a tomarme café, con un perro al lado, y un padre, que lee el diario, que dista absolutamente, de los grupos familiares, reales, con los que la educación, infantil trabaja, allí yo ubicaría, otro tema, que es el vínculo, de la educación inicial, con las familias, o con la sociedad en general, en nuestro país. Yo, a las mañanas, me siento, a no tomar café, a tomar mate, con la perra, a los pies, y manejo mi tiempo, si quiero me he visto, y si no no, en general no, porque me gusta, andar en tarripes, en mi casa, pero es mi realidad, que está diciendo, Patricia Redondo, las mujeres, las que tienen, sobre todo, el peso, la responsabilidad, que le dio, este sistema patriarcal, de la crianza, en Cuba, no tienen que preocuparse, si trabajan, en enfermerías, trabajan, en telefónica, porque el Estado, se encarga, del cuidado, de sus hijos, pero a su vez, con personas, capacitadas, y no solamente, como dice, que le cantan, dos canciones, en Colombia, lo mismo, entonces, la variable, la variable económica, determina, el nivel, y la calidad, no solamente, de la persona, que va a estar encargada, de cuidar, que debería hacerlo, sino también, de cómo se va, a desenvolver, esa criatura, en qué encuadre, bajo qué conceptos, y bajo qué mundo, si el mundo, del tipo, como yo, que puede sentarse, a la mañana, y manejar su tiempo, con la perra a los pies, y tomar mate, o sea, si lo va a mirar, por televisión, esa criatura, desde el asentamiento, desde la marginalidad, o, va a estar, en un plano de igualdad, su familia, su madre, o su padre, o quien sea, pero en un plano de igualdad, que puedan tener, los mismos derechos, que tengo yo, me parece, que esto es, muy importante, lo que está planteando, Patricia Redondo, pero muy importante, quiero que escuchemos ahora, el tema, precisamente, lo que te decía, hace un rato, el campo de disputa, entre las áreas, de acción social, y el área, de educación, si, y la necesidad, en el video, perdón, en el audio 5, la necesidad, de crear, miles, de cargos, porque yo, escucho, a ver, trabajar tantos años, siempre escucho, no crean cargos, no crean cargos, se invierte mucho, se invierte mucho, pero estamos para atrás, es decir, que, habría que pensar, que no solamente, no alcanza, sino que habría que, profundizar, cuál es la necesidad, básica, según los especialistas, y reitero, me da bronca, que la derecha, se haya apropiado, del discurso, entre comillas, va a decir así, apropiado, la vez pasada, en televisión, lo dijo, Macri, cuál es la importancia educativa, jardín, yo me quedé, azorado, pero, todos los especialistas, convergen, en esta síntesis, el jardín, miren, yo sin ser un ilustrado, en el tema, desde hace años, reitero, de trabajar con docentes, de capacitarlos, siempre sostuve, que, el jardín, era determinante, el laburo, de las jardineras, determinante, sin denostar, sin desmerecer, para nada, el resto, de los niveles, en las escuelas, de las maestras, de los profesores, nada que ver, pero digo que, el jardín es clave, y las jardineras, el trabajo, siempre, siempre, siempre lo consideré, como fundamental, fundante, fundamental, ¿no es cierto?, la palabra, fundante, entonces, ¿quién se ocupa, de las niñas, y de los niños?, los políticos de turno, o las instituciones educativas, Patricia Redondo, habla sobre esto, El nivel inicial, es un nivel, que ha luchado muchísimo, por su identidad, a diferencia, de otros niveles, y por estar, alojado, sistemáticamente, en alguna legislación, y esta obtención, de que seamos, una unidad pedagógica, o que sea, una unidad pedagógica, es fruto, de eso, la ley, de obligatoriedad, ubica, una responsabilidad, del Estado, y ubica, una responsabilidad, en términos, de financiamiento, yo creo que, digamos, la principal dificultad, es, justamente, poder concretar, este esfuerzo financiero, de resolver, la creación, de las salas de cuatro, que faltan, en muchísimas provincias, son miles, de salas de cuatro, que hay que crear, y aprovechar, este impulso, que sé que está la intención, a nivel nacional, de hacerlo, de poder, desplazar, las salas, de nivel inicial, de las escuelas primarias, en aquellas provincias, donde todavía, las salas de cinco años, están dentro, de las escuelas primarias, si se pudiese conjugar, que, al sumarse, las salas de cuatro años, se abriesen, jardines de infantes, independientes, allí, el salto cualitativo, sería enorme, porque, en la Argentina, hay, conviven, muchas modalidades, institucionales, de la educación temprana, en la provincia, de Buenos Aires, históricamente, los jardines de infantes, son independientes, de las escuelas primarias, es decir, tienen edificios propios, dirección propia, y plantas funcionales propias. Entonces, si las salas de cuatro, permiten acompañar, un proceso, de mayor institucionalización, del nivel inicial, y el financiamiento nacional, permite consolidar, las instituciones propias, de la educación temprana, yo creo que allí, está, la posibilidad real, de poder, generar, un salto, significativo, en términos cualitativos. Yo creo que es, el desafío principal va a ser ese, porque las salas de cuatro, implican, y eso se lo escuché, a las autoridades educativas de Salta, justamente, una cantidad, son centenares de cargos nuevos, de puestos docentes nuevos, y siempre el meollo financiero, es ese, la cantidad de cargos docentes, que va a significar la obligatoria de cuatro, a lo largo y ancho del país. El riesgo, que yo le veo, pero eso es parte de la dinámica siempre, de las políticas públicas, y que la democracia siempre implica, tratar de profundizarlas, es que el sistema educativo, se quede en la Argentina, con las salas de cuatro y cinco, y que desarrollo social, u otras instituciones, se queden con la tensión, de cuarenta y cinco días, hasta cuatro años. Este ha sido siempre, en nuestro país, un escenario de disputa. Quienes estamos pensando, en términos educativos, a la primera infancia, consideramos, que es educación, quien tiene que, timonear el barco, respecto de la tensión, del conjunto, de la primera infancia. Porque sabemos, por experiencia, por conocer, yo ya tengo casi cuarenta años, en educación temprana, he sido supervisora, de zonas rurales, supervisora en el conurbano, directora, maestra, rural también, uno sabe que allí, en las zonas más complejas, si no está el Estado, garantizando los derechos, de los niños, las formas comunitarias, si están a cargo, de organizaciones, sociales, con cierto discurso, dirigido a la infancia, muchas veces, son formas, de privatización, de los derechos, de los niños, y donde allí circula mucho, el maltrato infantil, que es muy difícil, de acotar. Cuando es el Estado, con sus recursos, con sus legislaciones, donde no hay réditos tutelares, donde no hay quien saca provecho, que no presiona a las madres, para poder filiarse, a tal o cual partido, que no usa, la atención de los niños, como contraportida, de algún otro tipo, de tutelaje, el tema de la atención, de la primera infancia, a veces es botín de guerra, o no sé si botín de guerra, pero es botín, de otras prácticas clientelares, que son muy perjudiciales, para los niños. Es un campo de disputa, la atención de la infancia, en la Argentina. Hay un actor, que es la iglesia, que también opera, en este territorio, por lo cual, la defensa, del derecho educativo, no es neutral, y yo creo que, ampliar la obligatoriedad de cuatro, tiene que traccionar, la universalización, del conjunto, de la unidad pedagógica, de la educación inicial, en la Argentina. Qué interesante, esto que decía Patricia Redondo, no solamente universalizar, todo lo que es, sala de cuatro, y después si se puede, sala de tres, el tema de la disputa, el campo de disputa, entre el área de acción social, o las áreas del gobierno, o algunas organizaciones, afines, y el área específica de educación. Fíjense ustedes, atención primaria de la salud, atención primaria de la salud, la estrategia que se hizo, allá en los sesenta y pico, en la ciudad de Almaata, en Ucrania, para establecer, precisamente, las primeras bases, de lo que implica, evitar que la gente se enferme, cosas esenciales, la atención primaria de la salud, en educación, la atención primaria, cuando vamos mucho más, más atrás, en la primera, en los bebés, la estimulación temprana, a ver, todo esto, fíjense que va de la mano, va encadenado, porque después es tarde, después es tarde, yo sé, que vivimos, tan apresurados, por la subsistencia, diaria, por los problemas familiares, por todo lo que ya conocemos, a ver, no hace falta describirlo, yo sé que estás en quilombos, ¿quién no los tiene? lo que sí, tenemos que dar un salto cualitativo, en el razonamiento, y entender, que, mientras no comprendamos, que esta situación, si la trasladamos en el tiempo, vamos a repetir el modelo, siempre vamos a estar a merced, de iglesias, de políticos, de grupos económicos, porque necesitamos, construir, pensamiento crítico, y el pensamiento crítico, únicamente surge, cuando vos tenés, que una madre, gesta en condiciones, entre comillas, normales, y luego, ese bebé, los primeros tiempos, tiene la teta, la estimulación, la posibilidad económica, todo lo que implica, desarrollarse, si no, si no, mano de obra barata, es dos más dos, la prevención, tiene que ver con esto, y lo plantea clarito, no puede ser un campo de disputa, y las cosas, y las leyes, se están dando, pero para eso, el financiamiento, tiene que estar, por eso, cuando dicen, la prioridad es educación, perdón, será educación, la prioridad, cuando tengamos instalado, todo este sistema, en el cual, tengamos, las escuelas públicas, a la cabeza, que no sea, como capital federal, que la gente, manda más a privados, que a escuelas estatales, cuando tengamos, todos estos jardines, y la importancia, de lo que significa, a nivel inicial, y cuando se pueda, establecer, igualdad económica, para que todo el mundo, pueda, tener, lo mínimo, no, lo mínimo no, yo ya me cansé, lo mínimo, lo justo, y lo que corresponde, una vida digna, si no es una vida de mierda, como pasa mucha gente, vamos un poco de humor, que tal un poco de humor, en el medio de la tarde, che, ojo con el tema del viento, un pibe caminaba, ahí por una vereda, en Neuquén, voló un tanque, por el viento, le partió la cabeza, y lo mandaron al hospital, hace instantes, en Neuquén, ojo con el viento, que está declarado, así, emergencia, si, cuidado, fíjate, no te digo que andés con un ancla, como en Comodoro Rivadavia, que suelen salir, sabías vos que en Comodoro se ríame, en Comodoro Rivadavia salen con un ancla, porque los vientos son de 120, 130 kilómetros por hora, hay una curva de entrada a Comodoro, donde vuelcan los colectivos, por el viento, entonces digo, no salgas ni con el cinturón de contrapeso, ese que usábamos nosotros para bucear, de plomo, pero tenés cuidado, fíjate, si ves un tanque venir volando, corre la cabeza, vamos un poco de humor con Peter Capusotto, para matizar la tarde y ya volvemos. Disculpen que baje con el vasito, pero tengo un tema en la muela, que me está molestando mucho, ahora subimos y hablamos, ahí está, es un segundito, nada, no bajas. ¡Dejen de hablar frustradas, ¡Argoyudas! ¡Está la puerta abierta! ¡Hay gente que quiere subirla! ¡Putísima madre que la parió! Decime, vos tenés esa cara de pelotudo siempre, nada más cuando viajas en el cienzo. ¡Ya empezamos con esta mierda! ¡Soy el pupupulpo que te va a alcanzar! ¡Soy el pupupulpo que te va a agarrar! ¡Soy el pupupulpo que te va a agarrar! Este era Nelson Viasuto, con este truco idiota, hizo la canción del pulpo, la de la araña, la del escorpión, idioteses como estas divertían a la juventud. Esta clase de subnormales Era con los que yo tenía que tratar Pero yo ya estaba creando el punk Mientras estos imbéciles cantaban estas idioteses Yo empecé a meter un éxito atrás del otro Le escribí una canción Para el día de la madre El día de la madre El día de la madre Es un invento comercial Vos me trajiste a este mundo De mierda No hay nada que festejar No hay nada que festejar Y saqué otro hit Para cantar en los cumpleaños Que los cumples muy feliz Que los cumples muy feliz Festejemos como de locudos Un año más cerca de morir Festejemos como pelotudos Un año más cerca de morir Obvio que estas canciones hablaban de cosas simples Porque como todos sabemos Lo importante están las pequeñas cosas de la vida Porque en las grandes En las más pesadas Las que te aplastan Las que te quiebran las vértebras Ocupan mucho, mucho más lugar En cada uno de los años Que tenemos que vivir en esta experiencia Diseñada por la enfermedad del hombre Que si fue hecho a imagen y semejanza de Dios Fue hecho a imagen y semejanza de su escroto Mamá Mamá la puta que te parió Mi hija Mi hija No sé si es la segunda o la tercera No me interesa Hace terapias alternativas Reiki, yoga, masaje Todas esas cosas para que los burgueses Consigan en dos o tres años La relajación y la armonía Que otros Tienen que lograr tomándose un moscato en constitución Antes de viajar tres horas hasta ver a Zategui Para bajar Y sacarse las ganas de prenderle fuego A todos los edificios donde habitan Los que nos enseñan a ser sumisos y tolerantes Con los psicópatas que nos mantienen como animales serviles Tirando del Zulki Donde pasean los hijos de puta que inventaron eso Perro de mierda Perro de mierda ¡Ah! 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 ¡Gallo de mierda! ¡El hamster! ¡Ah! ¡Ánimo el pelotudo! ¡Corta eso perdedor! ¡Corta! Ya, ya estoy bien querida Ya estoy muy amable Gracias No se preocupen por los animalitos Que ellos saben que yo estoy jugando Antes que nada Quería aclarar una cosa Porque otra vez Estuvieron difundiéndose imágenes mías en los medios Son imágenes de cámara de seguridad De una clínica A donde fui porque me desmayé en la calle Hace cuarenta minutos que estoy acá Disculpe, la guardia está desbordada Me pasa todo el tiempo Hay que esperar ¿Por qué toman tantos socios entonces? Lo que pasa es que tiene tarjeta plateada Esto no... Pero yo me cambié de plan En ese caso tiene que tener el cambio de plan provisorio A ver si no tiene la papeleta de cambio provisorio No, no, no la puedo hacer pasar No, no, no lo dejé en casa Yo no sabía que me iba a desmayar Hace cuarenta minutos que estoy acá Puede ser que entonces tenga que darle admisión por clínica En ese caso Si espera un rato Le puedo llegar a dar el pase a partir de clínica ¿Qué tal si yo te doy el pase? ¿El pase a dónde? El pase a la recalcada concha de tu hermana ¡Los voy a matar! ¡Hijo de puta! ¡Acá estarás el pase! ¡Venís, turra! ¡Atiéndanme, soretes! ¡A ti, guarda, guarda! ¡Los voy a matar! ¡Los mato! Y ustedes, ¿qué me están vigilanteando con esa cámara, hijos de puta? ¡Ahí va! Bueno, solo quería pedirles disculpas a todos los chicos del sanatorio a Dismendi Y de alguna manera dedicarles este tema Que fue el primer tema que realmente escandalizó a la teleplatea de aquella época Hoy conocí a un chico que con muchas chicas sale Lo tratan como un campeón por sus hazañas sexuales Si una chica hace lo mismo y con muchos chicos goza Mucha mente se la señala reventada y viciosa Hoy mi vagina pide igualdad Con muchos hombres me quiero gozar Hoy mi vagina pide libertad Como los hombres quiero el sexo gozar Bueno, hubo mucho lío con los camarógrafos Era la primera vez que se veía una vagina por televisión, ¿no es cierto? Yo no quise hacer una escena de mal gusto Lo único que quería era expresar mi deseo de libertad sexual Porque se reprime mucho al sexo Se lo esconde Se lo esconde Para que te des más ganas Te lo muestran de a poco para que lo desees Culo en tapas de revista Culo para que mires un programa Culo para que compres tapas para empanadas Y mostrándote todos esos culos inalcanzables Te meter en la cabeza el deseo de tener lo que no tenés Desear lo que no necesitas Y así, tenerte colgado toda la vida de la teta Esa vaca puta de la que sale toda la bosta De esta sociedad de mierda Pero mamá ¡Cállate y la reputa que te parió! Profesora de yoga Acá tengo la flor de loto Vení a ver si encontrás la paz interior Vení, pedíle que cierre el ojo y diga ¡Oh! ¡Oh! Y vos cortá, cortá, te digo ¡Cortá! Bueno, por hoy es todo Prefiero no despedirme Porque las despedidas entre los seres humanos Me dan un poco de tristeza Aunque los encuentros también Porque en cada encuentro Encuentro cada vez más pelotudos Que festejan encontrarse con otros pelotudos En reuniones Que son un verdadero intercambio de pelotudeces Buscando al pelotudo perfecto Con el cual planear un viaje a cataratas A las cataratas de la caca A las que vamos navegando en lancha Distraídos por la mediocridad Del hermoso paisaje del río Paraná de la mierda ¡Viva, perri, hija de puta! ¡Gato de mierda! ¡Voy a matar, gato de mierda! Vení, 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 vení ¡Vení acá! ¡Ah! ¡Vení acá! ¡Ah! ¡Este es nuevo! ¡Vení acá! ¡Vení acá! ¡Vení acá! ¡Ah! ¡Utilense! ¡Débiles! ¡Desvanezcanse! ¡Aniquilen su futuro! La verdad Es que no sé si decir Prosiguiendo con nuestra área educativa En el día de la fecha Desde una mirada Absolutamente surrealista O decir ¿Cuántas cosas dice Peter Capusotto? Bajo la faz del humor, ¿no? Del chiste Confieso Confieso Que no Por ahí a veces no No nos imaginamos Todo lo que dice De la manera como dice En una época a lo mejor No se podría preocupar Pero viendo Viendo Y escuchando Lo que se ve Solamente en la televisión Saben que Me parece que El rol De Violencia arriba Que hace Capusotto Es un poroto Comparado con lo que hay Por doquier ¿Sí? Vamos a continuar Porque me parece Que viene a cuento esto Vos fíjate que En Neuquén Ahora Si no hay un Un paro docente Hay un paro de De auxiliares de servicio No sé acá en Río Negro Pero antes en Neuquén Cuando no estaban Efectivizados en planta permanente No se enfermaba nadie Ahora Licencia de licencia de licencia No con esto quiero Generalizar Pero Es Parecería Algo muy común La cuestión Es que esto Esta definición Y esta frase Los intereses supremos Del niño La convención internacional Del niño Los derechos del niño Saben que Cuando la lucha sectorial Comienza Cuando tienen que Arreglar sueldos O buscar Mejoras Permítanme Una expresión De Violencia Arribas Se cagan en los chicos Les importa Tres pelotas Vamos a Escuchar Los dos últimos Audios Cortitos De Patricia De Patricia Redondo Esta especialista A nivel inicial Precisamente En el audio Número 6 Ella explica De que No es lo mismo La lucha gremial En nivel inicial Que en el resto De la educación Por las especificidades Que tiene ¿Sí? Esta es Patricia Redondo Hablando Del rol gremial En nivel inicial Los gremios Docentes De manera Diferenciada Han ocupado En distintos Momentos Históricos Un papel Importante Respecto a la defensa A nivel inicial Por ejemplo En el momento De la ley federal Cuando Se sancionó La obligatoriedad Solo De las salas De 5 años En esos momentos Hubo muchísimas marchas Hubo abrazos A A los jardines De infantes Por ejemplo En el caso De la provincia De Buenos Aires Yo misma Participé Con Ebe Duprat En Instancias En la cámara De diputados Reclamando En contra De la ley federal Del proyecto De la obligatoriedad De la sala De 5 años Porque veíamos Algo que sucedió Que era el cierre De las salas De 4 Como fue en Córdoba Que se cerraron 759 salas De 4 Para pasarlas A secciones De 5 años En muchas provincias Sucedió Que las secciones De 4 y 3 años Se cerraron Para cubrir Las salas De 5 años En determinados momentos Los gremios Docentes Particularmente La Cetera Jugaron un papel Preponderante En la defensa De la educación Inicial Al mismo tiempo Hay que decir Que no siempre Las docentes De nivel inicial Se agremian Lo suficiente Para defender Sus derechos Ya que Los puestos De trabajo Del nivel inicial Tienen características Singulares Por ejemplo Una maestra De nivel De educación Maternal Su trabajo Es una tarea Con un desgaste Físico Muy significativo Y tendrían Reivindicaciones Propias A defender Tendrían Cierta Particularidad A tener En cuenta En las luchas Docentes Y gremiales Que no siempre Son ejercidas Como Desde un lugar Muy protagónica De los propios Docentes De nivel inicial Sin embargo Por ejemplo En Bariloche Están Las docentes De nivel inicial Tienen una cátedra De políticas Sobre la primera infancia Participan En la defensa De los derechos De los niños Del alto Que hay muchos Jardines de infantes En el frutillar Bueno En unas zonas Muy afectadas Por la pobreza Es como el reverso Del Bariloche Turístico Y tienen un desarrollo Académico Muy sistemático Organizadas A través del gremio Hay como una experiencia Muy diferente A lo largo del país O EPC Bueno Hay varios sindicatos Que vienen desarrollando Muchas tareas Vinculadas a la educación Temprana Y a su vez Hay otras instituciones Como la OMEB Y la UNADENI Que no son gremios Pero que si tienen Una representación Profesional De Que vincula A las docentes Del nivel inicial Dice Patricia Redondo La especificidad ¿No es cierto? El desgaste De la tarea Si bien La tarea docente Es desgastante Mucho más lo es Para aquellas personas Que se metieron Como salida laboral rápida Imaginate estar trabajando De lo que no te gusta Conozco maestras jardineras Que no se bancan A los pibes Imaginate Laburando Por eso te conté El otro día De que había En este En Cotalco Como 300 400 Jardineras Que no quieren Tomar cargo Salvo para Preceptorías Así que Es desgastante Pero el jardín Lo es más Lo sé Porque No solamente Es mi experiencia De tantos años De trabajar Con docentes Sino Sino El hecho De vivirlo A diario De conocer Esta actividad De preparar todo No te olvides que Una de las patas Del jardín Tiene que ver con Mostrar el mundo El juego La interacción Armar cosas Diseñar Ser creativos Es desgastante Y reitero No es lo mismo Estar En salitas De 3 De 4 5 años Que estar en primaria Donde el encuadre Ya cambia Abrutamente Que los nenes Te piden A UPA Y aunque vos Estés Con una fisura De No sé De lo que sea O que tengas Hernia de disco O que tengas Las cervicales Atrofiadas Los chicos Te piden Demandan Y hay que estar Es desgastante Más el laburo Y a eso Agregale Todas las pelotudeces Que a veces piden Directivos Supervisores Hágame un informe De cuál es El color De la caca Del nene De la sala De 4 Hágame un Proyecto Acerca de cómo Un mosquito Entra por la ventana Lateral Derecha Cuando el sol Está a medio Caer Piden cada pelotudeces Que no sé Para qué Es desgastante El trabajo De las jardineras Muy desgastante Digo La comparación Con lo que gana Un petrolero ¿Verdad? No sabía Esta experiencia De Bariloche Mirá que interesante Está hablando De frutillar De los saltos De Bariloche Donde está La pobreza ¿Sí? La pobreza Ahí enraizada Me tomé El trabajo De averiguar Qué pasó Por qué No Qué pasó De Bariloche Con este cambio Abrupto De mando Y Y me comentaron A llegados Ahí De la zona De que la intendenta Perdió Porque la gente No la quiere No la quería Y digo Pero Yo digo Pero ¿Por qué lo eligieron En su momento? ¿No es cierto? Es muy loco esto Porque Nos dice Que no la conocían bien Una persona Que no era De Bariloche Y que Figuraba Como una concejal Con De buen De buen Tono Y que después Se mostró tal cual Agresiva Etcétera Etcétera ¿No? Y la gente Votó Pensando Que Se alejaba Del gobierno Nacional Y en realidad En Bariloche Mucha gente Está pensando De que es un Rejunte Medio similar Al que tiene Beretinec Que de un modo O otro Va a quedar Enrolado Con El gobierno Nacional Gane Quien gane Bueno Vamos al Último Audio En esta Interesante En esta Interesante Deambular Escuchando A esta Especialista Patricia Redondo Especialista En nivel Inicial Con cosas Que para Mí Son nuevas Y son tan Fundantes ¿No es cierto? La realidad Social Las leyes Que no se Cumplen Y todo El encuadre Necesario Para poder Llevar Adelante Todo el Proyecto De lo que Significa Ocuparnos Realmente De las Nenas Y de los Nenes En el Nivel Inicial Y en el Desarrollo De sus Primeros Años El nivel El audio Número 7 Patricia Redondo Escuchemos Vivimos en una sociedad Que al mismo tiempo Que habilita Determinadas Leyes Las viola En el mismo Momento A metros De donde Uno vive Entonces En el mismo Momento Que nosotros Estamos acá En las Quintas Del Parque Pereira Que yo misma Las transité Porque íbamos a abrir Un jardín Bioclimático Cuando yo era Directora En nivel Inicial Con Adriana Puygros Para los niños De los Quinteros De la zona En ese Lugar Hoy En este Momento Hay una Madre Que trabaja En la Quinta Con un Bebé En el Surco Y es un Lugar Que está Acá Nomás De Buenos Aires No es Tan Distante Entonces Uno piensa Que eso Es Un nivel Todavía Es una Sociedad Que no Comprende Que no Hay futuro Si no Hay lugar Para los Niños Y yo Creo Que allí Está La Clave Digamos ¿No? Seguir Profundizando Las medidas En términos Educativos Pero al mismo Tiempo Hay algo Del orden Político De que esta Sociedad Se le torne Insoportable No poder Construir Futuro Y porvenir En el presente Para la infancia Para toda La infancia No para Los sectores Altos Que hoy Ya tienen Wifi O tienen Un acceso Hiper Realizado Como diría Mariano Narodowski Hiper Realizado Desde los 3-4 Años El otro Día Un amigo Me decía Que le Iba a Comprar Una tablet A su Nieta A los Dos Años Y empezamos A conversar Y yo Bueno Ya no vas A tener Que ofrecerle A los Cinco Y estará Bueno Está bien No importa El acceso El tema Es la Experiencia De la Infancia Que vos Puedas Alojar Y el Problema No es Un niño Son todos Los niños Porque si vos Salvás Las condiciones Del niño Que tenés Más próximo Si no Colaborás Cooperás Como ciudadano Activás Como ciudadano Mejorar Las condiciones De todos Los niños Estamos En problemas Vos Podrás Comprarle La tablet Resolver La de tu Niño Más próximo Pero necesitas Resolverla De todos Porque si no Es muy difícil El porvenir De nuestro País Violeta Núñez Que es Para mí Una Una Inspiradora De muchas Cosas Ella plantea En relación A la infancia En general No solo La infancia En términos De primera Infancia Que uno Tenemos Todos Que ubicarnos Como valedores De la infancia Es una palabra Gallega Bueno Defensores De la infancia En términos De sujeto Social De sujeto Político Entonces Ella dice Todos Tendríamos Que Pensarnos En términos De valedores Pero no La infancia En términos Cronológicos Sino en términos Arentianos En términos De novedad En términos De lo nuevo De una infancia Que implica Añadir algo Nuevo Al mundo Es decir Si nosotros No permitimos Alojar Aquellos Que llegan A una sociedad Si no alojamos Si no permitimos Que ocupen Un lugar Negamos La posibilidad De nuestra propia Sociedad Que tenga Continuidad Entonces Ella dice Bueno Hagamos lugar Hagamos lugar Todos Como valedores De la infancia Para que aquellos Que llegan Puedan añadir Algo nuevo Al mundo Porque si no Hacemos lugar Nosotros no Tenemos posibilidad De continuación Como humanidad Entonces A mi me parece Esta idea Que creo que es No es Por lo menos Yo Hace años Que pienso Estos temas Yo no me ubico En un lugar Endogámico Respecto a la primera Infancia Es más Me ubico De una manera Bastante distinta A quienes piensan La educación inicial Desde los niños El amor a los niños La verdad Que tengo poco Que ver Con esa mirada Yo me ubico En términos De una infancia Como un acto Político Como una mirada Prospectiva Como una mirada Y decir Bueno Si hay algo Para pensar La humanidad Es el enigma De los niños En términos De porvenir Los niños Pueden ser La propia subversión Del orden establecido Por eso Por eso No hay A veces Políticas Porque representan La posibilidad De subvertir El orden Instituido Y creo que Esa es la La educación Es la posibilidad De transformar Aquello Que está Instituido De una manera Determinada Determinada Y los niños Portan El enigma Estando en Colombia Con comunidades Originarias Ellos piensan Que los niños Portan saberes No son tabulas Razas Llegan portando saberes Y a mi me interesa Mucho esa perspectiva Porque educar No es iluminar A la infancia Es ponerla en diálogo Con el mundo Entregarles Como dice La Rosa Responder a la llamada Hacerles lugar Darles las reglas De nuestra casa Para que con esas reglas Hagan otra cosa En el porvenir Me considero Manifiestamente incapaz De decir algo Mucho más inteligente De lo que acabamos De escuchar Hasta acá llegamos Esto no fue Un viaje a las estrellas Aquí culmina El grito del silencio Volveremos mañana A partir de las 14 Aquí por la mural La 91.1 La voz comunitaria De Chipoleti En los controles Estuvo Mi compañera De trabajo A mi carril Quien te habla Tony Miglia Nelly Intentaremos Volver A tirar Un gancho Para ver si Podemos Ir juntando Voluntades Que quieran Subvertir La realidad Pensar Que se puede Vivir mejor Que hay Desigualdades Que hay injusticia Y que nos Merecemos Un mundo Mejor Vos ya sabes Mi pensamiento Sabes que es Mi postura Yo no te la impongo Tomala Dejala Tirala por la basura Es tu derecho Pero yo ejerzo El mío De creer De que hay Una sola vida Por eso Corre Y decirle A quienes Sentís Afecto Que amás Muchísimo Que querés Mucho Y a los que le tenés Bronca Mándalos al carajo Si Está de caro El lanzopral Que bárbaro Che Los remedios Que caros Que están Evitate una gastritis Si Mándalos al carajo Carpendien Gente Vive el día Hasta mañana Mándalos al carajo